Música Venteros de labios quebrados, zampoñas y quena sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche del silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese, ese es un respiro. Siento quenas que en el viento huyen trayendo amores y silencios de las peñas, que encierran el sol en su corazón. Entre airampos de luna, zampoñas que en el viento huyen en viaje buscando el cielo. Un cóndor va, como mi ser resucitará buscando la luz. Siento quenas que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas, que encierran el sol en su corazón. Música Siento quenas que encierran el sol en su corazón.